y hola hola qué tal amigos y les cuento que visitando el hermoso municipio de villaleiva en el departamento de boyacá ubicado a tan solo dos horas y 30 minutos de la capital de colombia y 40 minutos de la ciudad de tunja me encontré con mi refugio villapilar en las afueras del municipio atendido por su propietaria que nos invitó a pasar un fin de semana de relax y encuentro con la naturaleza acá podrás disfrutar de una excelente acomodación en la habitación o cabaña con capacidad de 4 a 10 personas disfrutar de un hermoso paisaje visitar la huerta casera seleccionar y saborear las diferentes hortalizas de cosecha de temporada compartir en familia o amigos un delicioso barbecue al aire libre en compañía al cantar de las aves y buena música así como disfrutar de un buen vino mientras de partes en el jacuzzi para cuatro personas y también si lo prefieres tener una experiencia de masaje relajante con piedras volcánicas esencias florales bueno muchas opciones para escoger de acuerdo al catálogo de nuestro spa aliado y llegar como nuevo al trabajo y acá entre nos nuestra anfitriona nos contó que hace promociones o descuentos por reservas anticipadas y antes de eso comunicarse a los números telefónicos que aparecen en pantalla así que los invito a que visiten este maravilloso sitio y compartan una inolvidable experiencia ahí les dejo chau chau